No está grabando, eso Toda la pinche gente quería que a huevo jugar a este juego, wey, con este desmadre Procura gritar, wey, y darme consejos porque esta madre no capta bien el audio, wey Tendrías que tener otro micófono conectado ahí, wey Como mezcla Ok, ya Amnesia, un chingo de gente me pide este juego, wey Así de que, juega Amnesia, juega Amnesia Güey, no mames, caí en el limbo, wey Mira, wey Tienes que continuar No fue por las gráficas, wey, están 720p Epic fail, wey Mira, ya estoy bien No, wey, voy a, este Sí, ya estoy bien Sí, wey, acuérdate que nos escondemos en una esquina, wey, porque vimos a Una donde estaba el hijo de su puta madre, wey, que nos estaba persiguiendo No, 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 no ¿Dónde? Creo que es una puerta de acá, wey ¿La huevo? No No, 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 no No, no, es la Por lo de atrás, ¿acaso? Es que por aquí teníamos que salir, wey No, porque estaba bloqueada la puerta, confía de atrás No No Tienes la llave de la puerta No No, wey, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí me quedo, wey, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo No, wey, pero es que yo no tengo tanta, wey, no puedo dejarlo, no dejo tanta, wey, no mames Ah, te lo tengo ¡A la mierda, wey! Camina, me tienes que salir a juego Verle tu luz, wey, no hay luz allá, ya hay que montar las velas Me se apagó mi cigarro Idiota Ah, la mierda, ¿qué fue eso? Ah, 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 ¿qué fue eso, wey? Están gritando, wey No, wey, es un búho Es un búho, ok Me acuerdo que nos dieron la llave, wey ¿Tengo que ir allá? Sí, wey, a la verga, no dames, me cagué Oh, no, wey, no es allá, no es allá, no es allá No, no es aquí Es en la otra, entonces Ah, sí, donde estaba cerrado Por allá atrás Sí ¿Me bajabas desde la escalera? Sí, cierto, sí, cierto No, no vi, no vi, no vi Quien me pegó ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Acá? Verga, güey, no, güey Estoy mal, estoy mal Güey, cómo estoy de salud Algunos cortes y mayugaduras La cabeza está a punto de estallar Y las manos tiemblan Y no hay nada con que me pueda curar ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué no corre? Por allá tienes la llave, güey No Güey, no quiero ir Bueno, pues ¿Hacia qué lado? Por abajo No, no, más abajo no, güey Ya no quiero ir por allá Es esta Utiliza la llave en la puerta para abrirla ¿El inventario? Ajá ¿Estás llorando? Sí, güey, no, más abajo ¿Estás llorando en serio? Sí, güey Te juro que me cago en esta mierda Güey, no, más abajo no Ahí está, ahí está Ya, güey, aquí está más seguro, güey Bueno, digo yo Claro que sí, güey Como hay luces y te quedan muchos aceites Ya tengo ¿Dónde hay potas no tienes, güey? Tengo aceite, mira, tengo tres aceites Y esqueros, no hay pedo, güey Tengo mi pinche lambarita Qué coño, qué coño Qué, 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 qué Qué mierda fue eso O sea, quieres ir a tu hogar donde hay sangre, güey Güey, es que aquí debe de haber algo, güey Debe de haber ítems, güey Hay unas papeles Sí, mira, mira, la sangre, güey Oh, mira, eso me la puedes agarrar Como ahí está Sí No, güey, qué coño No, 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 güey No, no, me mato, me mato, me mato, me mato Mientras penales de la oscuridad Tu cordura se convincita Andentamente entiende tus luces A mismos que es yesqueros O busquen fuentes de luz Debo de poder Güey, no quiero gastar mi luz, güey No tienes yesqueros, güey No Ya la vi, ya la vi, eres yesquero, yesquero Ven en el medio, ven en el medio Aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Güey, necesito contar el tiempo, güey Porque no sé cuánto te estoy grabando esta madre Vamos a tener que tenemos 5 minutos De grabado El glitch y toda esa pendejada que pasó, güey Nada, está con 7, pero estamos jugando lo que ustedes me pedían Hijos de su pinche madre Yo creo que ese martillo te va a hacer bien Pero todavía no, déjalo ya, déjalo ya Güey, debo de haber algo por aquí, coño Algo, algo Una sierra, mira, mira Aquí señaló una sierra, güey No, no es cierto Nada puede ser nada Muevete que si te va a acabar no siente Camina por allá, güey Puse por allá, yesqueros o algo Otra vez Ah, pinche silla Yo no quiero caminar más, o sea, desde adelante Ok, ya Estoy más adelante ¿A qué hay dónde encender? Ay, mira Rellené el aceite Hay cosas escondidas luego detrás de las cajitas, güey Que sirven Ah, pues sí Estamos grabando para el canal de Necromancia Para el mío voy a ser guía, güey Nada más para que vean este juego Y que no están Ah, ya tiré el martillo Ajá ¿Cómo mierda vas a la peor? Holy shit Mantén pulsado el botón izquierdo de la ton Mientras te mueves Para empujar Ah Ya tiene super fuerza, güey Se supone No, no voy a usar esta madre, güey Pero no se ve ni verga, güey Si le apago la luz ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lampacita? ¿Dónde? Las pinches piedras de acá Güey, prende tu luz O sea, lo puedes rellenar Pero nada más lo puedo rellenar una vez ¿Para qué entraste? ¿Para qué entraste? ¿Puedes coger la madera? ¿Para qué entraste? ¿Para qué entraste? Ok Ya no hay nada, en serio Acá hay una puerta ¿Qué puta madre fue eso? No ¿Cómo voy del aceite? A la verga, güey ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo, güey? ¿Qué enemigo? Prens tu luz O sea, si ves algún enemigo Apaga tu luz No hay nadie, güey ¿A dónde voy? Voy a la pinche derecha A ver qué pedo Güey, no mames Hasta que vea al pinche enemigo Güey, esta es la parte baja Del laboratorio ese, güey Ahí arriba es donde están las chingaderas esas, güey ¿A qué lucecita? ¿A qué lucecita, güey? ¿A qué lucecita? Ya como agua Recuerda que tiraste una botella Ah, sí, es cierto 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 La música interpreta enemigo Ya tengo un yesquero, güey Pero no tengo dónde prender luz, güey No No No, güey, no ¡Cállate, cállate! No, no hables, güey No hables Ah, mira Yesquero, 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 yesquero No, quítese el barril de la puerta todavía No, bueno, lo va a quitar, él lo va a dejar Verga Aquí debería haber yesqueros, yesqueros Denme uno, uno, uno ¿Dónde, dónde? Ahí está Ahí está Ah, aquí hay luz, güey ¿Qué suena, güey? No lo sé, güey Oro monte Creo que eso lo tienes que combinar Sí, güey Eso es allá arriba, ¿no? Sí No hay que combinar Esos cinco elementos Hay que quitar la barrieta Hay que estar en la puerta, ¿no? O sea, te acercas por allá y suena, güey Está arriba de ti Holy shit Por eso no se podía abrir por el barril, ¿verdad? Sí Ok Creo que no Barril aquí, güey Barril a la verga Aquí nadie entra Ahora aquí lo rompen, ¿eh? Nada más es tiempo para que puedas Segunda ¡Ah! ¡Vierga! ¡Vierga! Güey, no hiciste nada de tiempo, ¿viste? No puedes golpear a los enemigos Ya lo sé No puedo golpear ni madres No voy a gastar mis yesqueros en pendejadas Güey, déjame perder un ratito aquí, güey No sé cómo estoy de salud Cortes La cabeza Son cinco elementos necesito Tengo calamina, oro, pimonte, cuprita Y me falta uno Combustible Ya no tengo combustible Se oye como si alguien tocara la puerta, güey Te lo juro No, la verga Voy a poner más barriles Tienes que salir, güey Trata de entrar, hijo de tu puta madre Trata de entrar A ver, trata Intenta Quiero verte que entres No jodas Como en este pinche juego, güey No mames Está arriba de mí Está arriba de ti, güey Desde hace rato está arriba de ti Pues ni pedo Ya te acabaron Ya Luz, güey No sé, está ahí entre, güey Ya, detrás, detrás No está mal Checa, tú puedes cargar otra vez Es que me falta un pinche Ah, ah, está ahí Está ahí Está ahí Ah, ah, cierra, cierra Es lo único que puede servir ¿Por qué apagas tu luz? Verga, 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 verga ¿Qué se puede prender la vela? Ah, sí Sí, sí la puedo prender Sí, se puede, mira Agarra tu botella y tírala para allá, a ver ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, no, no Tírala, tírala hacia la vela Dallarla, dallarla Dallarla Ay, güey Camina, güey, camina, camina Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar, güey ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Oh, me siento Mi esposa se va a... A ver Sí, 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 sí Si el pecho te va a explotar, güey A mí también me va a explotar la cabeza Güey, no mames, no Ahí hay algo Un querido y adorado y esquero Güey, si te quedas sin aceite Vas a valer madre No vas a entrar a esa puerta, güey ¿Cuál? Ahí está, güey Ahí está, güey Aquí, ¿qué hay? Una nota Aceite Aceite, a huevo Ah, no, es el último elemento Dice, últimas palabras de William Me llamo William de la casa de Gerich Últimas palabras Confesión, testamento Dos años en el castillo de Greenwood Me pareció la naturaleza con trata de infame Ese día ha traído hombres y mujeres y niños a Greenwood No puedo recordar Quizá incluso cientos Nunca se olvidó a saber nada de ellos El balón nos invitó a mí y a mis hombres a bajar a bodega para celular No, esta es otra Bueno Güey, no voy a abrir esta madre de metal Ah, sí, cierto Esto Voy a dar un yesquero aquí Si ya tengo los cuatro elementos ya me puedo ir a la chingada, güey Ya no está No No, güey, ya tengo que regresar arriba Ya tengo las cuatro cosas No, ya tengo las cuatro Ahorita agarré la última Mira Agua Regia, Cuprio, Pumonte y Calamina Pues pérate, güey, porque no tienes mucha aceita ¿Las cadenas de qué son? No quiero salir jugando Tengo que salir, güey, tengo que salir A la verga Vámonos arriba Chingada su madre esto Esto ya no me sirve Adiós, 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 adiós Corre, 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 corre Por fin salí de ahí Ah, chinga tu madre ¿Qué fue eso? ¡A la filio! ¡Aaah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡A la filio! ¡A la filio! ¡Ya me voy! Voy a poner los químicos abajo Soy feliz La cerraron La cerraron Pero hay una abierta del otro lado La 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 Y aquí ya había perdido Y es que vamos a chingar a su madre Ya puede hacer la mezcla Prueba la lucecita Estás bien, estás bien, todo está bien compadre Todo está bien Mira, 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 hay lucecita Ok Algunos cortes No necesito Ya tiene esto Si, la pared de allá ¿Cuál puerta? No, 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 tienen que detenar el líquido todavía Ah, sí, cierto Primero los quemadores Allá No sé, ¿qué quemadores habla esto? Está botón izquierdo El ratón hace un movimiento Circular con el ratón Para girar la rueda Güey, odio la química Es un frasco de ácido Ya puedes quemar ¿Qué cosa? La tela sangrienta ¿Recuerdas? La que te decía que no se podía destruir Ningún arma Ningún cuerpo En familia No En familia Vaya Que bloqueaba un pase y lo queaba la puerta Es claro No No Me lo sé No lo sé, men ¿No será que tenemos que usarlo en esa rejilla Para poder entrar ahí abajo? No, rejillas Yo digo que esa era esa madre Vamos a esa madre Ya le voy a detener la grabación Por ahorita No la puedo detener Ay wey no puedo guardar y salir Ay si si puedo Ahorita seguimos Déjame ver como salió el video primero